Hola amigos, a lo que va a ser la presentación de la séptima edición de Electropreste 2003. Yo voy a dar unas palabras a Nina, que nos está prestando este lugar, Harrock, para que dé unas palabras. Gracias Michelle, bueno, bienvenidos a todos, buenas noches. Estoy muy agradecida con la prensa, con los medios de comunicación presentes, amigos de los artistas, que ya van siguiendo por siete años la trayectoria del Electropreste. Como Harrock, estamos muy complacidos de tener la casa abierta justamente para un evento de tal tamaño y tal alcance. Y bueno, las puertas siempre están abiertas para todo tipo de actividad cultural, musical que tenemos en el país, en la ciudad. Y para nosotros es muy importante ser también pioneros en el apoyo de este tipo de eventos. También por otra parte, bueno, ya saben, acá en este lugar van a poder adquirir sus entradas para el evento. Van a tener un desconto especial en nuestra tienda. Cuando gusten pueden pasar a darse una vuelta. Y ahora Michelle, te pasa el micrófono para que ya empecemos. Gracias Nina. Bueno, a continuación les voy a presentar a Ignacio Rojas, es el manager de nuestro main sponsor este año, Casa Real. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por su asistencia. Casa Real está muy emocionada de promover este evento. Es un evento muy importante para nosotros porque promueve lo que es Bolivia, promueve lo que es la tradición. Es una función de nuestra cultura con la música electrónica. La marca siempre va a apoyar a todos los artistas bolivianos, a todos los que nos desafiemos, a realmente sacar a todos los bolivianos adelante. Nuestra marca es una marca única. El Singai es un producto, un producto que es únicamente de Bolivia. Y es como este evento, es un evento que realmente es una fusión, que nos ayuda a mostrar al mundo, no solo en Bolivia, nos ayuda a mostrar al mundo lo que podemos hacer los bolivianos. Muchas gracias. Gracias Ignacio por tus palabras. Bueno, a continuación hemos preparado dos videos para que puedan ver lo que es el electropreste. Encontremos un lugar donde podamos ser partícipes y convivir en nuestra diversidad. Un punto de encuentro para una comunidad de optimistas, compartiendo la emoción de vivir en una experiencia de fusión natural, conectando con un sentimiento de integración entre la paz y el acto. Imaginamos la intervención de maravillosos personajes de vuestras culturas, chocritas luchadoras, pepinos luchadosos, danzantes de morenada, títulos silentes, los sonidos de bronces, o no son latinos, dialogando con un público inmerso en el peligro de esta experiencia. Cada año, los maquinarios de dos ciudades hermanas se juntan y se abrazan en una sola fiesta. El evento presente. El evento presente. El evento presente. El evento presente. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias por haber venido esta noche a todos, yo veo muchas caras conocidas y mucha gente que siempre nos apoya, estamos muy felices porque estamos ya 7 años con esta plataforma cultural, que el principal, bueno uno de los principales objetivos es mostrar la cultura boliviana, no solamente digamos en cuanto a los íconos culturales sino también a los artistas. Creemos que es algo muy importante y ha sido siempre un objetivo para nosotros mostrar hacia afuera a los artistas, tanto locales y hacia adentro, mostrar a artistas internacionales de primer nivel. En esta ocasión tenemos un DJ que es una leyenda de tecno, desde Bélgica va a llegar Marco Bailey, que es un DJ que para tocando todo el tiempo en Tomorrowland y en los mejores festivales en Europa y en el mundo. Y aparte tenemos un gran line up de 10 locales que para nosotros es muy importante mostrar como les decía lo que es Bolivia hacia afuera, tenemos distintos artistas como está Ivana, nosotros como animal print, está Alba, está Pablo Asturizaga, Villa Victoria, tenemos distintos artistas que van mostrando distintas facetas de lo que es la cultura boliviana, tenemos a Mina también que es una gran artista que también tratamos de balancear lo que es el empoderamiento femenino, que para nosotros es algo muy importante, así que esperamos que todos puedan asistir el 4 de febrero al Salón Magnate Bid del Alto, el Alto es una gran ciudad para festear, así que ahí vamos a estar todo el sistema. Gracias Marco, por favor un aplauso para esta producción. Ahora vamos a abrir un espacio a la prensa si tienen preguntas para los chicos para que se las puedan responder ahora.